Lo mismo, azúcar o sal. Bueno, los que no despiertan, o de a poco sí, son los que están bajo el ala de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Almagro. Almagro, Almagro. Lo ignoro. ¿Cómo? Lo ignoro. Bueno, no nos interesa Maduro lo que haces, hermano. Maduro es un traidor hace tiempo. Epa, para traidor tenés al pueblo muerto de hambre y estás... ¿Vieron el video de Maduro cenando en un sofisticado restaurante turco? ¿Lo vieron? Si no lo vieron, búsquenlo. Este es el video. Estás comiendo una carne que se me hace agua la boca. Dice, es una sola vez en la vida, dijo Nicolás Maduro, que cenó en un restaurante turco. Partimos en un restaurante famoso. Que se viralizó de una manera increíble en todo el mundo el video. Porque el dueño del restaurante... Shrek, sí, Shrek, parece que es famoso. ¿Vieron cómo corta la carne? Sí. Y el tipo, mientras hambrea su pueblo, mientras el pueblo no tiene las condiciones mínimas necesarias, el tipo se mostró en Turquía fumando un habano y comiendo una cena exótica y distinguida como pocos. Maduro. Le envío un saludo. Bueno, un saludo para vos también. Estaba rica la carne. Estuvimos conversando, disfrutando con él. Sí, 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 ya vi. Nusret. Nusret. Y almorzar. Estaba rica la carne. Impresionante. Impresionante. Se veía. Bueno, a propósito de esto, la comunicación ahora no tiene por suerte nada que ver con Maduro. No. ¿Qué? Pero utilizamos ese video como excusa para hablar del manjar más exquisito que comiste alguna vez en tu vida. O la comida más exótica que probaste alguna vez en tu vida. Manjares exquisitos. Comidas exóticas. Lo más extraño que te llevaste a la boca. ¿Qué? ¿Está mal? ¿Lo dije mal? Sí. Lo más extraño. Perdón. Lo más extraño que comiste. Gracias. En un viaje. O en un lugar. O en una cena. Manjares exquisitos. Comidas exóticas. ¡Hala, pucha! Comidas raras. A partir de este momento, al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9, mensajes de texto. Los mensajes al 1-1-9. Comidas exóticas. Comidas exóticas. Manjares exquisitos. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9 mensajes de texto. Al 1-1-9 mensajes de texto. De viaje. O en alguna cena. ¿Viste que en alguna cena? Sí. ¿Te sirven y vos decís? ¿Qué? Te da hasta vergüenza y no es de buena educación preguntar qué es. No es de buena... Che, ¿qué? 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 ¿Ahora para dónde corremos? O sea, no tenés... Y te lo tenés que meter en la boca. ¡Hola! ¿Qué haces, Peti? Hola, ¿quién sos? El Chiqui de Salinas. Tiki, ¿cómo te va, Tiki? Muy bien, acá. Chiqui, Chiqui. Chiqui. Bueno, Peti. Chiqui de chiquito. Chiqui. Chiquito como este país, Peti. Bueno. Pero lindo, ¿no? Si todo se hiciera... Obvio. Con una colorita. Si todo funcionara bien. Chiqui. Manjares exquisitos, comidas extrañas, exóticas. Te cuento una anécdota que tuve hace un mes. Dale. Hace un mes. Muy bien. Hace un mes, más o menos. Viajé a Groenlandia. ¡Uh! ¿Y qué hiciste en Groenlandia? ¿Por qué viajaste por trabajo? Por trabajo, sí. Deporte. ¿Deporte? Aunque no lo crean, hay deporte en Groenlandia. Atención. Un país nórdico. Estoy hablando bien, ¿no? Al norte. Sí, sí, sí. Un frío de... Frío de morirse, no ves el sol, ni a palo. No, bueno, te cuento algo, anécdota. Pará, pará. ¿Y por el deporte y por qué? ¿Qué haces? ¿Qué deporte haces? Humboldt. Muy bien. ¡Hala, pucha! Uno prejuzga cuando ve a un hombre jugando humboldt, ¿no? ¿No? Bueno, pero en este caso somos árbitros nosotros que fuimos. El árbitro. Muy bien. Muy bien, Chiqui. Contame, dale. Nos llevaron a una noche unas comidas exóticas. Sí. Y estuvimos probando de vacina, foca. ¿Foca? Foca. Sí. Te agarra el frente amplio, te va a matar, hermano. Estás comiendo la... Comunista. Estás comiendo la foca. No, no, no. Y la verdad que hay algo raro, pero... Pará. ...natural. Claro, cuando dijiste, me llevaron a comer algo raro, dije, ballena seguro, ¿no? No, no, sí, sí, ballena. Imagínate una carne muy roja, bordó. Sí. Con un sabor específico de eso. Sí, pará, pará. ¿Y qué tipo de sabor es? ¿Es como la carne de vaca o la carne de pollo o como un pescado? No, es una carne de vaca, pero tiene una sensación rara, ¿viste? Porque es tan roja. Sí. Y tiene un sabor específico de eso, ¿viste? No te lo puedo describir. ¿Es agria o es dulce? Es agria. Pasadera que es dulce. ¿Y te dio asquito comer ballena? No, eso no. Es más asqueroso comer lo que es la foca porque te dan lo que es el cuero con un pedacito de grasa y un pedacito de carne. Entonces ahí sí, es más chicloso. Es chicloso comer foca. Exacto. Me da asquito ya pensarlo. ¿Cómo trabaja la mente humana, no? Porque vos me decís, comí foca, el cuero, la grasa y uno ya es como si la estuvieras llevándose a la boca en este momento. Sí. Exacto. Pero viste que para eso es natural y para nosotros es algo raro, ¿no? Y claro, obvio. Cada... Como comer vaca y ellos comen foca. Es cierto. Tal cual. Chiqui, ¿y la foca tiene un sabor feo? Es asqueroso. ¿Pero por qué? Es fuerte. Es fuerte. Aparte de comerle el cuero en sí, con la grasa y todo. Pero bueno, habría que probarlo. Habría que probarlo. ¿Y qué carne? ¿Blanca, roja? Gris. 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 ¿Ve a quién iba a decir que la foca es gris? Tengo foca, después te la parto por privada. Pará, pará, me gustara, me gustaría ver un poco de... No te digo que me muestres a la foca partida a la mitad, pero... No, bueno, pero... Y la carne de ballena también, estaría buena. Bueno, imagínate que para eso es tan normal que nos van a una parte... Sí. Que no vemos a la foca muerta, ¿no? Pero vemos todo lo que es el proceso de que la linten el cuero. ¿Cómo? ¿Cómo lo tienen? Claro. Qué asco. Dios mío. La foca... No, no, no. Pará, ¿y la foca la pudiste tragar o no? No, sí, normal. Claro, o sea... Un poquito de cerveza, baja todo. Claro, eso es cierto. O sea que te dieron de probar. Ballena, foca... Poca, probamos pato... Pato, pato también. Delfín. Pará, delfín, pero sos un hijo de... ¿Qué? Delfín también. ¡Muchas! Y vos imagínate, te dicen en Groenland que no hay nada para hacer, y dices, bueno, vamos a comer comida normal. Típico. ¿Normales de dónde? De acá. Claro. Y te ponen eso, no, o sea, lo que es. Comía gron, ¿no? El delfín me dio un poco de penita, ¿no? Sí, la verdad que... Pero bueno... Es rico... Pero para ellos es normal. Claro. Para ellos es normal que vos mates la vaca, porque ellos no tienen y ellos te matan... ...pajenas, bueno, de lo que sea, ¿no? Y el delfín es rico. Y puede ser que sí. Pasa ya uno pensando ya que es delfín, ¿sabes? Sí. Sí, ya comés con una sonrisa. Claro. Lo comés, pero con el otro vas a la mano, ¿sabes? Para bajarlo. Ay, ay, ay. En Rocha probé almejas. Primera y última vez, dice Rodrigo. Peti, hoy en día, ¿cómo está la cosa? ¿Comida exótica? Esa era una parrilla en Uruguay, dice Lucho. Peti, andá a comerte un chivito que mañana tenés que ayunar, dice Yatoshi. Por eso hablamos de comida ahora, para llenarme. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Alejandro, acá, de Conérico. ¿Estás en Estados Unidos, Alejandro? ¡Muy la pucha! Así es. ¿Qué tal? Acá estamos con el remanente de Florence. ¡Claro, con el huracán! Sí. Era acá la lluvia, sí, mucha lluvia, acá hay inundaciones también. Pero no te golpeó, ¿no? No, no, estoy en el auto parado acá y hablando contigo ahora, en la carretera. Buenísimo, Alejandro, que te comunicaste desde Conérico. No, todavía. ¿Hay muchos uruguayos en Conérico? Muchísimo, muchísimo. Hay una colonia muy grande en tres ciudades, acá en Stanford, en Bridgeport y en New Haven. Muy grande. Bueno, deberíamos ir a hacer el programa a Conérico un día, ¿no? Sí. Por favor. Deberíamos, ya lo dije. Acabé. Sí. Acabé de pasar por la panadería y compré unos bizcoches y unos panelones. ¿En serio hay panadería uruguaya en Conérico? Hay muchas panaderías uruguayas. ¡Qué genial! Deberíamos ir a hacer el programa en diferentes lugares, ¿eh? Alejandro, ¿y qué comiste así exótico, extraño, algún manjar exquisito? Bueno, mira, en dos países diferentes. Yo viví mucho tiempo en Brasil y en San Pablo una vuelta, éramos chicos. Sí. Y en primavera hay unas hormigas voladoras que caen siempre antes de la lluvia. Sí. Y ellos le sacan la parte de atrás donde están los huevos de esa hormiga grande. Sí. Las fritan y lo comen. ¿Comiste hormigas? ¿Qué? ¡Hoy la pucha! Para mí me tiene que... ¿Cuántas hormigas me tengo que comer yo para llenarme? Tráeme una ciudad de hormigas, tráeme. ¡Hoy la pucha! Sí. Pará, ¿y a qué saben las hormigas? A tierra. ¿A tierra? ¿Cómo? Sí, sí. Es muy... La pucha. La doy para probar porque todo el mundo comía y probé una sola y... Pero, pero ¿y es crocante? Es crocante. La dejan bien crocante porque la fritan, la hacen frita. Sí, claro. Se queda bien crocante y adentro están los huevitos que son más... No, no. ...blandos, pero realmente es horrible. Pero ¿y te gusta? ¿Te gustó o no? ¿No te gustó? Mira, yo... No, no, la verdad que no. No lo comería de vuelta, pero para probar uno nunca sabe hasta no probar, ¿no? Es cierto. ¿Y te comiste unas hormigas rojas, hormigas negras? No, eran negras. Negras. Ajá. Negras fue. Perfecto. Y después acá en Manhattan, acá hay un lugar que se llama Chinatown. ¿Con antenita y todo te comiste las hormigas? No, 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 no. Solo la parte de atrás donde están los huevos. Donde están los huevitos de la hormiga. No se come toda la hormiga. Oh, ¿no se come toda la hormiga? La se para. La cabeza. El tujes. Seguro. Ahí va, vendría a ser esa parte. También, también. Alejandro, ¿y en Chinatown qué comiste? No me digas, rompe. ¿En Chinatown? No. ¿Mono? No, no. No. No, en Chinatown probé pato, que me gustó. Sí. Ellos lo tienen colgado desde las ventanas. Y después, en Chinatown y Ocaria también. Pará, pará, ¿lo tienen colgado? Tomó el. En la ventana, sí, porque ellos lo hacen de fumado. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen ahumado. Ah, ahumado. Ahumado. Lo hacen ahumado. Entonces quedan colgados. Sí. Che, al pato celeste no lo hicieron todavía, ahumado. Todavía, vos no lo encontraron todavía para hacerlo. La verdad es que nos mereceríamos que lo hagan así. Y lo cuelen desde la ventana. Pero lo más, lo más exótico de todo... ¿Qué comiste? Acá en Chinatown, en un, en un, sí, en un restaurante de Indonesia. Sí. Y comí grillo. ¿Qué comiste? Grillo. Grillo. Sí. Ah, mi arco. Lo ponen en palitos. Sí. Eso sí está muy bueno. Muy bueno. Qué rico te comiste un grillo. No había hormiga. Sí. ¿Vos sabés cómo hacen el ruido los grillos? Creo que sí. ¿Cómo hacen? ¿Viste que los grillos hacen una música? ¿No? Ruido. Es de mala suerte. ¿Cómo hacen el grillo? Seguro. ¿Qué hacen? Cric, cri, 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 cri? ¿Vos sabés cómo hacen el ruido los grillos? No, no, ¿qué? ¿Qué? Cric, cri, 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 cri? No, pero te pregunto en serio. Pará que esto es el libro gordo de Petite. ¿Vos sabés qué no sabés? Frotándose las patas. Ah, claro, está bien. El ruido que hacen... Igual que las cigarras. Sí, ¿eh? ¿Los cigarros son perjudiciales para la salud? Ah, las cigarras. No, las cigarras. Claro, frotando las patas. Y las alas... Seguro, está bien. Posteriores. Posteriores, porque si frotan la de adelante se caen. Pará. Ah, ¿es rico el grillo? Sí, el grillo es rico, sí. Qué bueno. Un saludo a Vizcarizaje. ¿Vos sabés que acá están a... ¿Acá qué? A Pinocho, ¿no? También. ¿Qué? Claro, a Pepe Grillo. ¿Cómo? Sí. ¿Acá qué ibas a decir, Alejandro? Que acá ahora lo que están haciendo y están empezando a vender... Acá los grillos lo que están haciendo es haciendo harinas. Para hacerlo con proteína, en las barras de cereales, están poniendo. Pará, ¿y qué meten a los grillos en las barras de cereales? ¿Cómo? Claro, lo hacen harina. Y el grillo tiene más proteína que cualquier otro animal, insecto en la faz de la tierra. No te puedo creer el grillo. Che, vamos a empezar. Así como empezaron con la marihuana, empecemos a criar grillos. Peti, yo comí grillos y cucarachas en un mercado de Taiwán, dice Diego. Las hormigas negras son culonas. ¿Cómo? Se comió los culitos. Qué asquerosidad, dice uno en el 101.9. Peti, comí panza de perdiz. Opa. Huevas de bagre fritas. Ojos de corvina a la parrilla. ¿Qué? Pero, pero, ¿quién es Mengele que escribe? ¿Qué? Sí. Dios mío. Peti, ¿quién se toma el trabajo de separar la parte de los huevos de las hormigas? ¿Qué trabajo? Dice Paola. Comí víbora sin saber. Cuando me enteré, echaba la tripa. Insulté al mozo. Hay que comer, es fría. La carne de los fidios es fría. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? ¿Cómo andás, Peti? Muy bien. ¿Cristina? No, Cris. Cris. Sí. Cris, tenés vos de haberte comido varias cosas raras. Sí. Qué mal que estás. No, no, ¿comiste grillo alguna vez? No, no, grillo no. ¿Pato? No. ¿Pato? Sí. Sí, pero no el celeste. ¿Hormigas? No, no, no. ¿Foca? ¿Foca? ¿Ballena? ¿Delfines? No, no. Lo mío es cocina italiana y... Uy, ¿dónde estabas, Cris? Cocino lindo. ¿Dónde estabas? ¿En Italia o cocina? No, no, mirá. No, me fui a... Nos fuimos con mi hijo a Aruba. Sí. Y vos sabés que en los hoteles donde estábamos nosotros, son dos, los Divi, ¿viste? Y el tamarín y el Divi. Y vos sabés que podés ir a comer en los restaurantes temáticos, o sea, te anotás... Sí. Y podés ir a comer en los restaurantes temáticos de lo que tú quieras. Vamos al Gran Valor. Sí. Comida italiana, lo que quieras, ¿no? Sí. Vamos al Gran Valor. Y en uno de esos nos fuimos a comer a uno que está en el otro, en el otro hotel, que se llama Red Parrot. Sí. Y vos sabés que nos sirvieron un salmón del Pacífico con una salsa como agridulce, una cosa tan, pero tan rica. Sí, que no preguntaste de qué era. Sí, vos sabés que... Y no, lo que pasa es que ellos hablan todo atravesado, ellos hablan el papiamento, ¿viste? Y no los entendés mucho. Sí. Y en inglés, como que también manejan el inglés, pero más o menos. Yo me defendía un poco en inglés, pero... Básico. No mucho tampoco. Bien. Es medio difícil comunicarte con ellos. Entonces te sirvieron un salmón con una salsita... Con una salsita... Ah, no, no te puedo decir lo que... Debes ser las cosas más ricas que he probado en mi vida. Delicioso. Y después otras cosas. Pero, para, para. ¿Y la salsa de qué era? ¿Qué era? Era como una salsita, eh, eh, este... Tiene que haber sido con azúcar rubio, supongo. Era medio dulzona. ¿Y dónde está lo extraño y lo exótico en este...? Lo extraño y lo exótico también el acompañamiento, que tampoco supe lo que era. Sí. Este, porque además, eh, eh, bueno, ya te digo, con el tema del idioma y todo eso... Sí. También era una cosa rarísima. Pero salmón comes acá. Sí. Ay, no, pero del Pacífico, así como eso, yo nunca había comido. ¿Cuál es la diferencia entre el salmón del Pacífico? Y el, 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 el... Generalmente que nosotros comimos, comimos acá son salmones de criadero. Ajá. ¿Cómo? Y es distinto al gusto. Completamente distinto. Es una cosa deliciosa, pero ya te digo, lo que más me, me llamó la atención fue ese tipo de salsa tan rico, tan, tan, no sé lo que era, te digo la verdad. ¿Y qué otras cosas más te comiste? Y otras cosas más. Otras cosas más, yo qué sé, no sé, porque íbamos y, y como no tenías mucho ahí para hablar, comíamos cosas riquísimas, no sabían ni lo que era. Ah, no te dan y abrí la boca. No, a ver, te pedíamos más o menos a ojo, ¿viste? Peti, llegué a comer paloma. ¿Qué? Dicen, bueno, hay lugares donde las palomas se comen. Sí. Sí. Mi viejo me hizo comer gato montés. ¿Cómo? Me lo hizo pasar por nutria. Lo peor es que estaba rico. Bueno, ¿no es lo mismo? No. Peti, lo que comen en el mundo es un asco, ¿eh? Te mandamos un beso, venimos del chui con mi mamá, tengo 12 años. ¡Ey! ¿Qué contrabandearon? Yo probé carne de Kobe, que es carne de vaca premium. No se encuentran casi en ningún lado. Un amigo me trajo de España. ¿Cómo trajo carne? ¿Qué? ¿Se puede traer carne? Ahí solo se sirven muy pocos restaurantes. La vaca se cría de una manera específica para lograr la calidad de la carne. Es sometida a masajes. Escuchá esto, escuchá. La vaca se cría de una manera específica. Es sometida a masajes, música tranquila y una alimentación nutritiva. La carne se te deshace en la boca de lo tierna y sabrosa que es. Es horriblemente cara, pero es deliciosa la carne de Kobe. Peti, me comí una cola de lagarto. ¿Cómo? Una vez. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Soy Eugenio, soy Lorena. Hola, Lorena. Soy mi compañía, Peti. Todos los días. Por las tardes. Todas las tardes. Y por las noches, ¿quién te acompaña, Lorena? Mi marido y mis dos nenas. ¿Y con quién te sentís mejor acompañada? Ay, a veces dormimos los cuatro en la cama, así que... No, yo no. No, no. No. Con mis nenas. Ah, ah, no. Porque yo te preguntaba con quién te sentís mejor acompañada, sí. Ah, contigo, contigo. Me re entretengo, sí, sí, sí. Tu marido te aburre, no te habla, no te hace reír. No, se está escuchando. Es denso, se calienta, está todo el día con cara de tuje. Y en cambio, con mirada... Trabajando, claro. Escuchate, escuchate. Sí. Estás excitada al aire. ¿Viste? Sí, tal cual. Contenta. Cosas que tu marido no sabe, no... Bueno, Lorena, ¿qué te comiste? Bueno, mirá, Peti, cosas raras comí dos. Atención. Bueno, bueno, bueno. Una cuando era chica, mi papá hizo un estofado con una carne muy tierna, muy tierna y roja. Atención. Que nos chupamos los bebés con ese estofado. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, poco tiempo, semanas, y vimos un caparazón de tortugas en el fondo de casca, grande, y dijimos, uy, ¿y esa tortuga? La tortuga tenía la cabeza adentro, tenía la cabeza... No, solo el caparazón. Bueno, pero viste que a veces las tortugas se esconden, meten la... No te rías, ¿no sabías que la tortuga mete la cabeza para adentro? Es verdad. Claro, no. En Pehuajó vivía. Y claro, cuando sienten miedo o sienten algo, meten la cabeza adentro. Exacto. Y las patas también. Exacto. Y no salía la cabeza. No salía nada de la tortuga. Y preguntamos qué había pasado con esa tortuga. Entonces mi papá nos dijo, ¿se acuerdan el estofado ese delicioso que comieron? No, 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 no. Esa es la tortuga. Te comiste una tortuga. Esto es horrible, o sea. Claro, porque no puede escapar la tortuga. Pará, pará. Vieja, ¿qué hacemos de comer? No sé, no hay nada en la heladera. La tortuga. Había ido a pescar mi papá. Claro. Y pescó una tortuga sin querer. Claro, ¿por qué? Porque yo me agarro la tortuga, es igual no va a escaparse. Sí, sí, claro. Pobrecita. Pará, ¿estaba rica la tortuga? Estaba riquísima. Una carne roja tiernita como la carne del puchero. No te puedo creer, qué rica la tortuga. Riquísima, riquísima la tortuga. ¿Y después qué otra cosa te comiste? Y después viajamos con mi marido y yo tenía una nena que cumplía un año, viajamos a Cuba. Sí. Y entramos a un restaurante y nos ofrecieron comer cocodrilo. Uh, que se defiende con la cola el cocodrilo, ¿sabías, no? El cocodrilo nos estaban ofreciendo, pero bueno. Pará, pará, ¿qué hiciste con el cocodrilo, Lorena? Sí, dijimos, estamos acá y vamos a probarlo. Y vamos a probar. Sí, lo probamos. Si en Uruguay pedís un cocodrilo, andás a ver qué te traen. Claro, vamos a probar cocodrilo. ¿Y qué parte? Pará, y no sabías. No sé qué parte. Sí. No sé, ni preguntes. No sabías qué parte te estabas comiendo. No sabía qué parte. Ajá, perfecto. Pero, ¿y qué? Carne blanca. Sí, pero un sabor como si fuera el pescado, como un sabor amarguito del mar, una cosa así. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Verdad que está? No, me mató, no sé si volvería a comer, porque en realidad era más para probar. Más para probar y disfrutar, ahí está, saborear. Sí, sí, no estaba tampoco algo desagradable que no se pudiera comer. Y con lo que te sobró del cocodrilo, ¿qué te hiciste? ¿Una cartera y una billetera? Che, ¿sobró algo? ¿Se la quiere llevar, señora? No, hacemos una billetera. Es malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. Mano ya, mano martes, al 101.9. Hay que hacer el programa bien hoy. Hasta la seis y media puedo comer, ¿eh? Bueno. Algo hambre. Bueno, bueno, ahora voy a comer. Al 2-400-8-2-3-5, seguí la frase. El mundo sería otro sin... El mundo sería otro sin... Seguí la frase. Al 2-400-8-2-3-5. ¿Quieres tomar algo? Sí, sí, todavía puedo. Si, ¿querés un tecito, un whisky, un brownie? Mano, todo, 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 porque después no puedo comer. Posada es al 101.7 solamente, se lo recuerdo. Posada al 101.7. Hoy sorteamos un fin de semana en Posada del siglo XIX en Salto. Desde todo el país podés participar. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Posada al 101.7. Ya, durante toda la pausa. Mano, martes, al 101.9. ¿Qué más? Co-co-climb, un co-co-quilo. No.